y después de tanto tiempo me he puesto la cámara porque bueno hoy vamos a reaccionar a un niño y el niño se llama nikito diréis quién es nikito bueno muchos seguramente conocéis a nikito otros no no lo sé a lo mejor el 100% de las personas que vean este vídeo conocen a nikito a mí no me gusta ver fortnite o sea yo veo fortnite y me aburro pero el otro día me pongo a ver a nikito una cosa una cosa de locos de locos nikito o sea por cierto tendréis todas sus redes sociales por la descripción por si os queréis pasar nunca lo digo pero bueno dejad un like al vídeo el código principito pasame fotos por instagram que bueno bueno no me paséis fotos mejor mencionadme si me mencionáis lo veo si me pasáis fotos puede ser que no lo vea me da envidia me produce envidia nikito y 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